Las instituciones deben recuperar credibilidad, de ahí la importancia de que sea emanado de la sociedad el próximo Auditor Superior del Estado para ejercer sus funciones sin presión alguna por parte de partidos políticos y exigir a los funcionarios públicos transparencia en el manejo y rendición de cuentas claras a fin de combatir la corrupción, señaló Mario Kahn Marín. El candidato al cargo por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación manifestó que en caso de ser favorecido con el voto, renunciaría a su actual encargo como presidente del Plan Estratégico de Yucatán, porque la auditoría requiere de 24 horas continuas debido a la trascendencia del cargo ya que se trata de la buena aplicación de los recursos públicos. Agregó que está claro que en muchos municipios se cae en incumplimiento por parte de los alcaldes, a veces por desconocimiento, pero lo importante es vigilar el cumplimiento de la aplicación de los recursos públicos, ya que de no cumplir con las normas pueden ser acreedores a multas o problemas para los municipios. Precisó que el sector empresarial siempre ha planteado el poco rendimiento del desempeño de la SEI, ya que la credibilidad de la gente era muy baja porque no veían el costo-beneficio, pues manejar un presupuesto de 54 millones de pesos al año y al fin no tener grandes observaciones deja muchas dudas de por medio. Notivision.